Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo he cobrado mis rublos en Golden Tea. Hace semanas hice un video review sobre esta página, indicándole cómo registrarse, cómo funciona, cómo plantar los árboles, etc. Se los dejaré aquí abajito en la cajita de información, para los que son nuevos y no saben de qué estoy hablando, para que se registren. Y bueno, desde ese entonces me dediqué a reinvertir y hasta ahora qué voy a cobrar. Como ven en mi cuenta Payer tengo 11 rublos. Ahora nos vamos a la cuenta de Golden Tea, le damos en retirar. Vamos a la partecita del modo de retiro, que en mi caso es Payer. Nos sale automáticamente la cantidad de oro que tengo para retirar. Colocar en mi dirección de Payer, le di en retirar dinero y bueno, eso es todo en esa parte. Luego nos dice que tenemos que ingresar nuestro número celular. Es un paso que omití aquí en mi video porque no quería mostrar mi número celular, ¿no? Bueno, aquí también nos sale un mensajito que traduciendo es lo que nos dice que hay que hacer el pago. Ven ustedes que el estatus de nuestro pago dice pendiente. Lo que tenemos que hacer ahora es recargar la página. Una vez que la recarguemos, pues ya nos dirá que está procesado. Para comprobar si el pago en verdad está procesado, regresamos a la cuenta Payer, recargamos la página y vemos que automáticamente nos han llegado nuestros rublos. Y así de sencillo es la manera en que yo los he cobrado. Queda comprobado que Golden Tea sí nos paga. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Un video super cortito, pero mostrando lo que de verdad nos importa que es la prueba de pago. Así que denle un like para seguir subiendo contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.